Santa Cruz Como si sola y tan bella como ninguna Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Donde esté, por donde vaya Por cualquier lugar del mundo Siempre quiero volver a verte Porque te llevo en mi corazón Santa Cruz nunca te olvido Y jamás te abandonaré Por encima de todo estas dos Con tu gente y tradición Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz